Muy buenos días, mi nombre es Jaime Simba, soy el profesor de acá del Colegio Fraternidad de Servicio. Nos da mucha alegría estar en este rincón de la patria que es Tolontag. El significado de Tolontag es por el eco que dice Tolontalag. Por eso se han unido estas dos palabras que denomina Tolontag. Realmente es una gran satisfacción estar participando y trabajando en Fe y Alegría. Trabajo durante 27 años en este Colegio Fraternidad de Servicio. Para mí realmente ha sido un gran compromiso primero como persona en compartir la educación a los jóvenes, dar el conocimiento fundamental, bases elementales para que puedan tratar de ser alguien o mucho más en la vida. Y es una gran satisfacción también de compartir con Fe y Alegría. Y mandar este saludo y un abrazo fraterno a Fe y Alegría Ecuador de cumplir los 53 años de vida. Realmente Fe y Alegría ha sido una institución de apoyo, de ayuda a los más necesitados, a las personas más humildes, a las personas más sencillas. Y sinceramente hay que agradecer a Dios por esa institución de Fe y Alegría. Que viva Fe y Alegría, que viva Tolontag. Muchas gracias.